Como el caso, bailada y cantada, que salga el famoso, baila el pasito perro, suelo, suelo, no estés romántica, no me interrumpa molo, se desconcentra, ese es el Bucky no? Solo, solo, suelo, el suelo, un lagartijo, échate un lagartijo, un cocodrilito. Elvia Pérez, subele a la música Linn, una luz que nunca se apagó, subele, subele, subele. Déjame, compro un cigarro. Olvidar, como es posible, olvidar, la única vez que supe amar, que alguien en este final. A lo más bello que jamás sentí, pero yo solo oyendo, que alguien en este final. Elvia Pérez, subele, 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 subele. Olvidar, como es posible, olvidar, como es posible, olvidar, como es posible, olvidar. Olvidar, como es posible, olvidar, como es posible, olvidar. Olvidar, como es posible, olvidar. Olvidar, como es posible, olvidar. Olvidar, como es posible, olvidar.